Música Empecé verte a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verde llegar fue luz Verde partir un luz Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a quererles, mira, o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Que si hubo un culpable aquí Dice tú Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Resto cada muerte No hay más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú Fuiste tú La luz del neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Que si hubo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Resto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Resto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuerte el aplauso a Zafka Una gran cantante Iquiqueña Muchas gracias